El Ayuntamiento firma un convenio de colaboración con la hermandad del Beato Ceferino Jiménez Maya. El Ayuntamiento de Palma del Río ha firmado un convenio por importe de 700 euros con la hermandad del Beato Ceferino Jiménez Maya, la hermandad de los gitanos. Este convenio pretende ayudar a los gastos de desplazamiento y a la contratación de artistas para la celebración de la misa flamenca en honor al Beato, que será el próximo 4 de mayo. En la firma estuvieron presentes la alcaldesa de la ciudad, Matilde Esteo, el concejal de Tradiciones Populares, Antonio Martín y Francisca Torres, hermana mayor de la hermandad. Esta organización cuenta con 17 años de historia en Palma del Río y desde el consistorio consideran importante el apoyo a esta hermandad que celebran cada año la festividad litúrgica del primer gitano beatificado por la Iglesia.